Esta es tu canción José Luis Baño Tú, mi amigo sincero, hoy te sobra el dinero Porque el triunfo llegó Dios, que te paga con creces Lo que tú te mereces Por ser gran triunfador Hoy, que te sobran placeres Y distintas mujeres Que te vienen a buscar Lleva vida azarosa Ya cambiaste de esposa De familia y hogar Se acabó el sufrimiento Ha llegado el momento De empezar a gozar Cuando el amor es sincero No lo borra Ni el triunfo, ni el dinero Ni el tiempo, ni el desamor Solamente la mano de Dios Yo, yo te juro mi hermano Que no soy puritano Pero me encanta pecar Pero me encanta pecar Sin poner condición Me alento en las derrotas Y me inspiro en mis notas De mi primer canción De mi primer canción Que no soy puritano No lo borra No lo borra No lo borra No lo borra Si te llaman No lo borra No lo borra No lo borra Gracias.